Música No lees mucho el ritmo Tus palabras me calabran No quedan en mi dirección No aguanté, bastas de profesores Hablas y hablas Pero no dices nada Con mi mano está en tu vida en el campo Hablas y hablas Pero no dices nada El súper me agarras dándome la chapa Hablas y hablas Pero no dices nada El súper me agarras dándome la chapa Hablas y hablas Pero no dices nada El súper me agarras dándome la chapa El súper me agarras dándome la chapa El súper me agarras dándome la chapa